Si gustas doctor, podemos ir y venir en los temas, pero déjame preguntarte porque hace unos días vi la película Oppenheimer y pensaba en ti, este científico que termina siendo el culpabilizado por la bomba atómica y que sus intenciones iban a veces entre el bien y el mal, pero que demuestra que ni ángeles ni demonios, que todos tenemos claroscuros. Hay gente que te quiere ver en la cárcel, hay políticos, adversarios políticos suyos que quisieran meterte al bote, ¿qué te va a sacar adelante? ¿Qué te va a convertir en el personaje ideal, en el perfil ideal para ser el coordinador de la defensa de la cuarta transformación desde tu perspectiva? Desde luego yo aspiro a que, ¿quién soy? Este sujeto que está aquí, ahora frente a ti, frente a tu audiencia y que estará recorriendo la ciudad para conocer aún más a la gente y que me conozcan abiertamente, que se formen un juicio, que identifiquen las ventajas, que me contrasten con los demás compañeras y compañeros que están compitiendo o concursando, se le puede decir así, en este proceso interno, y que la decisión que tome sea la más sensata. Es decir, en primer lugar, mi primera aspiración de este proceso interno y de mi participación no es ni siquiera ganar, es que el proceso sea legítimo, que sea irrefutable y que cuando se tome la decisión sea la más favorable a la Ciudad de México, lo mismo en las otras ocho entidades federativas donde está ocurriendo un proceso y que lleguemos con una plataforma social, no solo política, sino social, sólida, para mantener el proceso de transformación. Esa es mi primera aspiración. Si en esa deliberación el pueblo de la ciudad considera que yo soy apto, cuentan con mi compromiso. Yo suelo comprometerme de manera muy abierta, muy transparente. Aquí hago un paréntesis. Ha habido políticas y políticos profesionales. Ha habido periodistas que en las entrevistas me dicen, oye, qué error exponerte a ese desgaste. Me han incluso identificado. El otro día en una entrevista televisiva me decían, un personaje del público que escribió, decía, ¿qué se siente ser el pararrayos de la 4T? Como si mi papel hubiera sido ponerme ahí para que me lleguen todos los choques, todos los trancazos. Mi respuesta es simple. Primera, no es, yo no soy masoquista, no es que me gusta sufrir o que me ataquen. Segunda, no me siento atacado. No me siento atacado porque entiendo de dónde vienen los ataques, cuál es su verdadera motivación. A veces lo veo incluso con un sentido humano. Puede ser un vicio profesional. Yo soy médico clínico, soy médico internista antes que ser especialista en salud pública y epidemiología. Y durante mi práctica clínica, como le ocurre a cualquier compañera, compañero médico, es común que uno enfrente el dolor humano porque alguien perdió la vida, porque a alguien le tienen que hacer una operación, porque a alguien le dan un diagnóstico de una enfermedad de difícil manejo. Y hay una reacción violenta en el momento. Lo que quieren es encontrar no quién se las debe, sino quién se las paga. Y a veces en los hospitales esto pasa todos los días. Hay gritos, hay sombrerazos, se rompen puertas, porque la gente siente esa frustración. Si uno está entrenado en una ciencia humana, como lo es eminentemente la medicina, uno sabe que el ser humano pasa por estos procesos. Incluso uno conoce los circuitos neuronales que están involucrados en esto. Y uno no debe ni juzgar ni enfrentarse a una persona que está pasando eso. Bueno, pero has de tomar personal algún comentario de Lili Teyes o de Kenia López Rabadán o de Joaquín López Orgida o de Lorete Mola. Ninguno es personal, ninguno es personal. Yo fui el pretexto. En ese sentido, la figura de que si soy el pararrayos de la 4T, a lo mejor tiene cierta correspondencia con la realidad, no porque sea planeado, sino por la circunstancia. ¿Qué es lo que ocurre? Esta gente, los que has dicho, Joaquín López Dóriga, Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Azucena Uriesti, todos los corporativos, el reforma, el proceso, una buena parte del universal, algunos segmentos muy radicales de milenio en toda su pluralidad. O sea, lo que están sintiendo es una gran frustración, ni siquiera ellos, por muchos millones que tiene Ciro Gómez Leiva con las propiedades de las que se ha hecho en distintas partes del país, especulando con la tierra y con la propiedad inmobiliaria. Por mucho dinero que pueda tener López Dóriga, son pequeñitos, son una pequeña pieza, y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. Viven embelezados en esta idea de que pertenecen a la clase alta, cuando en realidad ellos son empleados. Bueno, han de cobrar bien. Quizá cobren bien, pero ellos ya hace mucho tiempo perdieron conexión, desde luego con la ética, con cualquier valor y sentido humano. Y entonces viven, son un poco como, ¿cómo se llaman los muñequitos? Estos viven para satisfacer las expectativas de los verdaderos dueños. Los machuchones, como dice. De la mano que mete en la cuna. Claro. Es esa oligarquía, esa ultra oligarquía. Esa.